Bienvenidos sean a las renacidas batallas del rap Y en esta ocasión se enfrentan Manolo Sánchez contra Miguel, Miguel, Miguel Rivera Desde la familia Rivera ha llegado el pequeño músico Para instruirte con versos que en batalla son únicos No me interesó mi geral de los Sánchez el último Además para que este día lo haces tú solo en público Señoras y señores observen a este fantoche Que se muere y que revive más o menos una noche Esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Seguro lo que dirás tan patético será Que tu novia amiga será la única que aplaudirá El amor de una chica y yo que eso es poco ético Como que salves a tu pueblo y tu amigo se lleve el crédito Regrese a mi casa arreglando todo a tiempo Al menos no todos mis familiares habían muerto No me vuelvas a retar que eso a mi me molesta Si gano dejas la música, ¿aceptas esa apuesta? Acepto, Manolo ya está aquí Te enseñaré lo que en verdad es ser un mariachi Contra el valor de un Sánchez no hay quien se compare Ya lo sabes prometiste no ser cantante Pero va, ¿cómo se puede confiar? En un niño que robó una guitarra para tocar A mal, por eso termino en el mundo de los muertos Toda tu cruzada fue para salvar tu pellejo Y yo soy considerado un héroe Vente al ruedo para ver si haces frente Pero cómo va a ser si le temes hasta a tu abuela Con solo verdad te vuelves un hombre de cera ¿Será que ya te patina el coco? Creo que sí, porque cree ganarme es un poco loco Vamos mocoso, caes en otro pozo Te venzo con mis versos más fácil que a los toros Hablas de los toros que no puedes ni matar Si estás vivo amigo tan solo es por ese power up No me vas a ganar, quedarás impactado Soy un mocoso así claro, pero no muero engañado Venga vamos tira más, igual te voy a ganar Escucharás mi cantar y perderás el duelo, man Yo tengo a mis papás y los tuyos donde están Regresa de una vez ya, pero eso sí, recuérdame Yo he recorrido el infierno como si fuera Dante Date cuenta que tu ídolo era un farsante Tarde se te hace, estás por desvanecer Y la prueba de Shivalva no creo que la puedas vencer Soy un artista en la guitarra, un chacal con la espada Y tú como una llorona esperando ser salvada Hoy te dejo en la cruz, pero sin ser Ernesto ¿Quién copió a quién? Dime, ¿puedes ser honesto? Tu chica se iba a casar con tu amigo, ahora que recuerdo Te pareces a los toros por eso de tener cuernos Hace juegos de palabras, escucha con atención Pues estamos amándolo en esta competición Tu amor se basan apuestas, estás un poco loco No me importa lo que digas, en el rap te sofoco Y con amuletos ganas es el fin de la canción La música está en mis venas, igual en mi corazón Venga amigo, es lo mismo, repites lo de María Casi parece que te pasó a ti, a mí no me dolía Escucha Miguel, sé que te gusta caer Como tu familia derrumbo tus sueños otra vez A mí me elige la Catrina Y tú tienes a Frida en el libro de la vida Miguel no destacaría Yo nunca retrocedo y menos me rindo en esto Zapatero hasta los huesos No está llegado el entierro ¿Quién ganó? Tú decídelo en los comentarios Esto fue las renacidas batallas del rap Gracias por ver el video